Esquizoténica, 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 esquizoténica Pistolar, esquizoténica Quieren mi lugar, mi lugar no lo merita Ella se me pega como si fuera un imán Vuelo en avión como si fuera musulmán Esta no es mi historia, esta es tu historia Esta no es mi historia, esta es tu historia Soy un símbolo, puñetazo y aguila Te quito el disfraz, yo te quito máscara Pa' que veas que fui yo, lo hago sin máscara La calle me llama, como donde tú estás Llegando a la colina, 130 en la cruz Vida rápida y el L por ahí ya va El mundo es mío, ya lo pongo a girar El mundo es tuyo, tú eres global Pistolar, esquizoténica Quieren mi lugar, mi lugar no lo merita Ella se me pega como si fuera un imán Vuelo en avión como si fuera musulmán Esta no es mi historia, esta es tu historia Ando con un gringo, tocamos América Soy un símbolo, puñetazo y aguila Te quito el disfraz, yo te quito máscara Pa' que veas que fui yo, lo hago sin máscara La calle me llama, como donde tú estás Llegando a la colina, 130 en la cruz Vida rápida y el L por ahí ya va El mundo es tuyo, tú eres global El mundo es mío, ya lo pongo a girar Esquizoténica, esquizoténica Esquizoténica, esquizoténica Esquizoténica, esquizoténica Esquizoténica Pistola, esquizoténica Esquizoténica Quieres mi lugar, mi lugar no lo merita Ella se me pega como si fuera un imán Vuelo en avión como si fuera musulmán Vuelo en avión como si fuera 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 Caminando a la colina Vuelo en avión como si fuera Vuelo enي Obación que yo iba a ser muy chicas No sé con mas click Gracias.